Amasale con 10 pizzas, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah, está! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Voy a entender mi hermano! Ahora yo te mato, queda claro Arona, y yo lo trato de novato y es verdad tus rimas son siempre comprendidas pero cualquiera puede ganar compas como vos tirando toda rima repetida o sea, mi hermano, queda claro vos sabés que antes no lo veo dicen caretas, sí, mi hermano, pero no cumplo los tecniceros de los videos, o sea, mi hermano vos sabés, y por eso yo tengo el don por variarme con decir mejor de un recurso personal de vergüenza en el quinto escalón o sea, mi hermano, queda claro que son todos recursos ignorantes y vos sabés, mi hermano, que acá o acá no soy un principiante porque cree inteligencia, vos sabés que este pibe se cree en Sócrates pero si yo tengo inteligencia, vos sos un discípulo decime Aristóteles discípulo ya y sí y sí y sí Ya, ya, hey, sos un gordo, parece mi hermano que no encontrá la paz Porque me parece que en esta mierda no le pegajas con paz Me dicen que tiro la rima repetida, pero resentida Si vos sos un pelotudo, decido pelotudeces y paseas ¿Cómo es eso? Entonces parece mi hermano que esto es el progreso No pueden hacerlo enseguida mi hermano, te digo que no tenés este receso Solamente te digo que, eh, ahora te digo, soy radiactivo No, mentira, vos sos un chef, crítico de aperitivo Entonces qué onda, mi hermano, te comiste el que es pizza Dijo él, me parece que daba adornado con una vela, una clija Qué onda, mi hermano, vos sos chupapulo de sabandija Me dejé de... ¡Sí! ¡Mamá, loca, cuando estoy con los sabandijos! ¡A tu casa, güey! ¿Cómo es? ¡No! Sí, es un rica, güey, a mi... ¡Ah, sí! Creo ¡Ya, ya! Voy a atrás a la Guerra solamente con un tenedor Tened este contenido Si no p места, vistevencedor No pasa nada, yo soy un doctor Yo te opero, come anto y espero que seas mejor Porque no podés alcanzarme, sos un tragasable No podés hacerlo solamente, vamos, un balde Ay, no la puedo clavar, pero te la clavo en la cola La enrola, te puedo afumar ¿Qué onda? Solamente te dicen que predomina No pueden hacerlo solamente, estilo calcina Pues que le dicen amanecer, porque es el corta mago El que dice que la noche ya se termina Entonces, ¿qué onda? Vos sos un buscamina Pero no la encontrás por ningún lado, esta es mi doctrina Venir a matarte solamente, representar a Argentina Y solamente te digo, mi estilo, te adquirirá ¡Ey! Vos caminas, esa rima no incorpora Es que yo no la busco, pero la chota y la mica viene corriendo sola O sea, mi hermano, vos sabés, te gano y no tenés actitud Te la chupas a mi hija, soy de LK ¿Vos tenés una criu? No, papá Queda claro, por eso estamos peros Estás solo, nunca te llamaron, la mujer estaba como rapero O sea, mi hermano, vos sabés, por eso parto esa escuela En la batalla te rompió el horto y yo te parto el horto en tu escuela O sea, vos sabés, y por eso tengo horario Es de escuela, es tiroso, es de pibe, es del barrio Tenés razón, por eso la rima no comprenda Te puedo asegurar que tal más mucho representa mejor que Las Vegas O sea, vos entendés, te mato a gancho, queda claro Lo hago por mi rancho, a eso lo entendiste Y queda claro, por eso nos precipaste ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Cuidado, tres, dos, uno! Bien, esa cosa te la escuché Todo arrepentido, loco Y escuchame que el Kobe empieza a rimar Vos sabés que tu culito ahora se va a dilantar Vos sabés, sos un rapero, que lo quiere hacer en serio Yo tiro a corte repetido, me sirvieron mucho en la imperio O sea mi hermano, acá estamos en la madriguera Uy tu estilo, precipado, él no pasa de primera Usted no entiende, mi hermano, sus rimas nunca cooperan Te acoté más que vos, y te quiere llevar la remera Usted no entiende, las rimas se vendan Tocas esa vez que nunca comprende Yo tengo un estilo cebado, mi hermano, usted no lo entiende Vos sabés que ahora, yo tengo identidad La batalla es un infierno, soy ale, o sea la considero mi propiedad O sea, vos no entendés, ya está claro Uy, que te ganas, no confundes Usted no entiende la rima, solo le puede pegarte al revés Para que veas, que alto que te mato Vos sabés que soy la señal, esto es my phone Saco puto pa' partido, decime nadal Ya, solamente te digo, vengo, soy de Santoto Ah, estoy en mis y te causo un alboroto Porque no pasa nada, vos te colgás de los huevos de pala de Lea Para después que en la pelea te regalen el voto Entonces, ¿qué onda? Mi hermano, estás muy muerto No pueden hacerlo solamente, este es un castigo Porque me parece, sos testigo ¿Qué onda? Solamente el jurado, solamente hay un amigo ¿Qué pasa? Ahora, capaz que te calcome Pero no pasa enseguida, te se come la comba Pero me parece, te defende con un una cruz Yo soy uno solo y te genero una bomba Pero me parece, así te maté ¡Tiempo! ¡A, dos, gracias! ¡A, dos, gracias! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasón ahí, guys!